Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast en la opinión de Mar o videopodcast, pues sabéis que esto también está en Youtube y si estás en un canal que no es la opinión de Mar, dirás, pero si esto no es la opinión de Mar y hago este podcast hablando de varios temas en general, sobre mi opinión en general de varios temas y sobre todo lo hago en los tres canales porque he recibido una pregunta diciendo que qué pasó con el canal de InfoES entonces a lo mejor estás en el canal de InfoES y dices qué es la opinión de Mar bueno, entonces quería explicarlo brevemente y luego tengo aquí los demás temas que voy a tratar el canal de InfoES que todos más o menos conocían era el canal de tecnología, si estás en el canal de tecnología dirás pues bueno, en el canal que estoy, si estás en el canal de Miguel InfoES donde hablo de coaching y emprendimiento pues dirás, bueno, esto qué tiene que ver, y si estás en el canal de la opinión de Mar, pues bueno, estás ahí bien como le decía al usuario que me preguntó que qué pasó con el canal de InfoES el canal de InfoES era un canal de tecnología, bueno, era y es un canal de tecnología donde subía reviews, opinión y esto, vale que estaba enlazado a un podcast donde hablaba de, pues, reviews y opinión y algo así, vale yo ese canal lo cambié de nombre, vale, porque quería tener el dominio .com, vale entonces cambié de nombre, en vez de llamarse InfoES, se pasó a llamar Easy Smart Edge, vale que estás en ese canal, en el Easy Smart Edge, pues bueno, estás en el canal equivocado para la opinión de Mar, vale entonces, continué subiendo contenido ahí yo luego, paralelamente, creé otro canal que era el de Miguel InfoES, que es la marca personal que yo tengo que hablo sobre coaching y sobre emprendimiento en general, vale diseño de página web, emprendimiento, a lo mejor hablo de facturación, a lo mejor te subo un tutorial ese es el canal de Miguel InfoES, vale si estás en el canal de Miguel InfoES, pues estás en el canal de emprendimiento, coaching y todo eso, vale si estás en el canal Easy Smart Edge, estás en el canal de tecnología y reviews de producto, cosas así, vale y estás en el canal de la opinión de Mar, que es donde está este podcast o sea, si tú quieres escuchar podcast, eh, asiduamente, o quieres, eh, verme, vale no, es que yo me gusta más, eh, ve de podcast, video podcast tienes que irte a la, la opinión de Mar está, voy a poner aquí un rótulo, vale la opinión de Mar, que es, eh, la, la opinión de M-A-R-M que es muy fácil, que es Miguel Ángel Rodríguez Moreno, vale y entonces, si estás ahí en ese, eh, estás en Easy Smart Edge o en Miguel InfoES y quieres seguir escuchando podcast y viéndome vete a la opinión de Mar, suscríbete y, eh, deja un comentario, vale ¿por qué, eh, tengo tres canales y podía hacer todo en uno? o podía haber cogido, por ejemplo, porque este podcast, eh, el podcast en E-Boss, en Anchor en Spotify, en Apple Podcast, antes se llamaba, eh, Easy Smart Edge, vale yo cambié el nombre, podía haber cogido el canal de Easy Smart Edge y cambié el nombre por la opinión de Mar ¿por qué no hice eso? primero, porque es un canal donde tengo más de 500 vídeos de tecnología entonces, meter ahora opiniones en general iba a ser un poco como drástrico segundo, porque no sé si YouTube me iba a permitir hacer cambio de nombre porque ya cambié el nombre de InfoES a Miguel InfoES y luego a Easy Smart Edge entonces, no sé si me va a dejar volver a hacer otro cambio por el tema de VRL vale, y sobre todo porque puedo hacer como hay otros canales de YouTube que tienen un canal y ahí cuentan todo pues hoy te subo, eh, un, yo que sé un tutorial mañana te subo un videoblog pasado te subo una opinión y pasado te subo mis vacaciones que está bien, está perfecto pero a mí me gusta, eh, tenerlo en tres canales diferentes un canal donde hablo de tecnología a lo mejor hago un poco de opinión de tecnología informática y tal que es Easy Smart Edge, vale que estaba asociada en una página web que ya esa página web ya no existe porque ahí era más noticias y ya no, no hago noticias como tal de redacción y quería separarlo de otro canal que fuera emprendimiento y coaching y tal vale, que es Miguel InfoES pero luego yo tenía aparte mi podcast donde hablo, pues, random, hablo de cosas por ejemplo, pues hoy voy a hablar de BBVA del Soccer, de la mesa elevable de cuánto gano a, 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 cada mes entonces, todo este tema y entonces, como voy a hablar de cosas random pues, quería, pues, mantenerlo en, 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 aparte y entonces, un día se me ocurrió diciendo bueno, ¿por qué no cojo y hago un vídeo podcast? yo tengo a lo mejor 500 o 600 podcasts grabados en la opinión de Mar, vale si tú entras a, 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 a Ivos a Anchor, a Spotify, a Apple Podcast y pones en la opinión de Mar, vale con tu gestor de podcast vas a ver que tengo un montón de podcasts grabados vale, de hecho a lo mejor hay algunos que empiezo eh, muy buenas, bienvenidos al podcast de InfoES o el podcast de Easy Smart Edge porque viene de ahí, esa es su raíz, vale entonces, eh, tengo muchos, muchos podcasts y dije, ¿por qué no hago un vídeo podcast? y sí que es verdad que tenía como dos subidos, vale pero ya me he dado cuenta ya que me he empezado a aficionar porque la verdad que lo mismo que tardo en grabar el, el podcast grabo el podcast y el vídeo, vale porque tardo relativamente poco porque no es un, no es un vídeo que tienes que ponerte a editar hacer cortes o cosas es el vídeo de hablar y, y punto entonces, eh, repito si estás escuchando este podcast en audio, vale estás bien porque estás dentro de, el podcast la opinión de Mar, vale si quieres dejarme algún comentario o algo eh, es mejor irte al canal de Youtube vas al canal de Youtube y me dejas ahí un comentario y dices, eh, soy Andrés o Juan o Elisa o Julieta o o Lucía, vale y vengo del podcast y mi pregunta es tal o mi opinión es esto sobre este tema, vale y me lo dejas en el este, ¿por qué? porque me llegan unos mensajes por e-books me llegan, eh, algunas reseñas por, por haber podcast eh, me llegan algunas cosas que haré una pregunta que te tiene Spotify entonces, como que diversifico de esta manera, todo se une en el canal de Youtube ahora bien, si estás en el canal de Youtube de Miguel Infoes que sepas que tengo este podcast, vale que se llama La Opinión de Mar, donde hablo de un poquito de opinión, pues, de muchas cosas y si estás en el canal de Easy Smart Edge el antiguo Infoes, donde hablaba de tecnología pues, eh, que sepas que tengo este canal de Youtube que te puedes ir a La Opinión de Mar y suscribirte y comentarme lo que quieras, ¿vale? eh, creo que ha quedado todo claro, ¿vale? voy a beber un poquito y, eh, comento, eh, varios temas, ¿vale? BBVA estaba escuchando el podcast de Eso es lo que hay, de Matías y habla que te voy a decir un conflicto con BBVA porque, eh, ha querido crear una cuenta como de menor de edad de su hijo y después de crearla por Internet y todo que le han dado ya, la, o sea, la cuenta y todo le han dicho que para las claves de Internet que tiene que ir físicamente al banco, ¿vale? para verificar y todo eso pero que tiene que ir físicamente con su hijo y con el número de móvil de su hijo entonces, estaba un poquito, pues, cabreado que al final, pues, no lo va a hacer porque, porque no porque es que él abre cuentas online y no tiene que ir al banco para nada y tal, tal, tal y luego me surgen, eh, algunas dudas, dudas o preguntas, ¿vale? que es, que nos pasa todo o sea, también me pasa a mí, es que es vamos a comprar algo lo que sea este bolígrafo, ¿vale? compras este bolígrafo y cuando nos dicen es que este bolígrafo solo pinta en negro y tú dices pero si yo me compro bolígrafos que pintan en rojo, en verde y en azul y te dice la empresa no, no, solo pinta en negro pues es que no lo entiendo no sé cuánto y empezamos a entrar en nuestro eh, rumrum de, porque claro porque la otra empresa y tal, tal, tal y yo también era hasta esta parte hasta que yo entendí que hay batallas que yo no peleo hay batallas que yo no voy a pelear que es la batalla de yo no voy a discutir con BBVA ni me voy a cabrear ni voy a discutir con la empresa de bolígrafos estas son tus normas y yo las acepto o no las acepto pero no estoy porque al final lo que pasa es que te empiezas a cabrear y tú dices si es que por mucho que me cabree da igual ni me van a hacer en esta empresa el bolígrafo rojo porque solo hacen bolígrafos negros ni en el BBVA me van a aceptar mis normas porque tienen sus normas es que el otro banco el otro banco es otro banco y otra historia ¿vale? este banco tiene esta normativa me parece una tontería bueno te puedo decir el banco pues crea tú un banco y haz tu normativa al final como empresa como emprendimiento como canal de youtube como lo que sea tú haces tu norma joder Miguel entonces ¿para qué haces tres canales? haz uno solo con todo porque son mis canales de youtube es mi lo quiero hacer de esta manera quiero tener tres tipos de público y punto ya está a lo mejor hay público de Easy & Martez que también le gusta lo de la Pirine de Mar pero a lo mejor no le gusta el tema de coaching y emprendimiento pero el de coaching y emprendimiento a lo mejor no le gusta que le cuente yo mi vida personal ni tecnología ¿vale? entonces diversificar y estuve hablando con él porque bueno escuché el podcast y estuve unos telegram con él y yo le dije no sé si lo que va a llegar a decir si no se lo he dicho me escuchará aquí o me verá en el canal de youtube al final como empresa o como empresa como ser humano como individuo tú haces lo que te dé la gana y ponerte a pelear no vale de nada ellos tendrán sus historias porque ya pero ¿por qué mi hijo va a tener que tener un móvil? a lo mejor mi hijo no tiene móvil es que por esa regla se puede decir el PVA entonces ¿para qué quiere las claves online? si tu hijo no tiene móvil ni internet ¿para qué quiere las claves online? no para que entre desde la table no sé qué a ver como empresa o como individuo como agencia tú tienes unas normas si las quieres cumplir o sea esto de ponerse a disputar no porque me parece una tontería que vaya mi hijo allí porque yo soy el adulto no sé qué no al final son datos al final te das cuenta que el mundo son datos ellos quieren verificar el número de tu hijo la dirección que vaya allí para nada porque será un minuto un segundo diez o lo que sea y ya está que no vale para nada eso porque tu hijo puede ir allí contigo poner los datos y darle las claves y darle las claves mañana a su novia y entrar su novia o sea es como las tarjetas yo puedo sacar la tarjeta que ponga Miguel Ángel mi nombre y dársela a mi hijo y mi hijo comprar con la tarjeta porque ya no se piden de ni si eso antiguamente sí que se pedía de ni si ya no se está pidiendo esas cosas tú ibas a pagar y ya nadie te pide el deber ni te pide nada entonces como norma general ponerse a pelearse no pelearse sino que al final acaba por un enfado yo estas batallas hace mucho que no las peleo esas son normativas y no voy a discutir contigo si se puede o no se puede mira yo por ejemplo a veces llamas al banco y el banco te dice es que no sé me gustaría tener esta clave ya pero ¿cómo verifico que eres tú? porque tú me dices que eres tú pero verifícame que eres tú y yo digo en un mundo del siglo XXI bueno muy fácil hazme una videollamada y vas a ver que soy yo o sea yo lo veo fácil pero a lo mejor la normativa del banco es no yo no voy a empezar a hacer videollamadas a nadie no 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 esto es lo que hay punto y no me pongo a discutir con ellos y nada ahora bien cuando ellos me llamen a mí yo les voy a decir la misma cantinera es hola soy el director del banco tal y mira es que te llamaba porque hacía falta que vinieras aquí a la oficina a traerme el DNI para ese banco y yo les digo bueno y como me demuestras tú que eres el sucursal de banco es que soy yo claro yo te llamé a ti hace tres meses o cinco y me dijiste que como ellos verificaban que era yo pues ahora como verifico yo que eres tú que tú eres el director de banco y no me estás llamando de otro sitio hace años no muchos pero hace unos años hubo una nueva normativa en España y entonces se pedía que tú tenías que ir al banco a llevar tu DNI físicamente el DNI físicamente tenías que que llevarlo el DNI tenías que llevarlo que autoenfoque porque esto ahora no sé que me sale como rojo bueno pues tenías que verificarlo vale entonces te llamaban para que fueras allí a llevar el DNI porque si no si te iba a borrar la cuenta el miedo que siempre suelen meterte vale es como los seguros puede haber una gotera entonces te meten el miedo vale ellos saben de más que si tú no eso es otra historia pero si tú te haces un seguro tú coges un seguro de una casa o de un coche y no pagas nunca el seguro y tú ahorras lo que cuesta el seguro si entonces se rompe el coche tienes para pagar el destrozo y te sobra dinero a no ser que se te rompa el coche el mismo día en el seguro vale pero bueno esto es otra historia entonces no que te meto el miedo que si no se te va a cerrar la cuenta al final ¿qué pasó? que el que pudo ir a llevar el DNI pudo ir el que no pudo ir no se le cerró la cuenta porque si la cuenta se ha vinculado a un producto una tarjeta de crédito una hipoteca o un seguro no te van a dar de bajar la cuenta claro porque ella no te va a dar de bajar la cuenta porque entonces tendría que darte de bajar la hipoteca entonces ahí pasó que muchas veces la gente llamaba y decía ven a traerme de DNI no yo trabajo yo no voy a perder días de trabajo para llevarte a ti ningún DNI no voy a perderlos ah pues entonces pues entonces nada entonces se va a dar de buen trabajo se va a dar de baja la cuenta bueno da la de baja se dan cuenta de que tienes una hipoteca o tienes un seguro o tienes algo y no te van a dar de baja la cuenta que también pasa que a veces el cliente está atrapado en el banco ahora está pasando con la Caixa la Caixa está cobrando ahora desde que compró Caja Madrid se está está cobrando como ciento y pico de euros cada tres meses alguna cosa así y tú tienes que pagarlo si tienes la hipoteca ahí no te puedes ir es más mañana podría decir el banco que a partir de ahora cada tres meses te cobro 500 euros y tienes otras opciones o paga los 500 euros o paga porque tienes la hipoteca ahí aunque también tienes otras opciones no los pago es no meto dinero pero claro te pondrán la cuenta en negativo menos que entonces en negativo y cuando vayas a ingresar la hipoteca te pondrán la cuenta en negativo o sea al final ellos tienen la las de ganar las de ganar con eso pero por eso yo no no hago esas peleas de 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 bancos o de compañía yo a veces a Matías que hablo con él a veces por Telegram le veo que está como enfadado no te enfades no te enfades Matías es que da igual o sea es que la empresa no sé cuánto Vodafone que Vodafone no olvides de Vodafone Vodafone es una compañía que tiene sus normas las cumples bien y si no ya está pero ponerte a pelear no te va a recabar nada pues me han perdido como clientes ¿tú te crees que le importa a Vodafone a BV que le pierdas como clientes? te importa por vino ahora bien tú ingresas en esa cuenta medio millón de euros verás como te no hace falta ni que vaya a tu hijo ni nada te hacen todo por internet es más va el del banco a tu casa pero claro tienes que ver también en el nivel que estás peleando con la compañía mi nivel es este y la compañía está en este nivel está en el nivel más alto entonces tengo que hacer lo que diga la compañía ahora bien yo soy un un cliente que tengo medio millón de euros en la cuenta y cuando me llaman y me dicen ¿quién es las claves? no pues entonces entonces nada que que tienes que venir aquí y hacer la cuenta no no yo no voy a ir no pues tienes que venir aquí porque el que te atiende a lo mejor es uno que no sabe nada de tu cuenta él sigue un párrafo él sigue como una normativa que es cuando llame al cliente tengo que decirle esto que tiene que venir aquí o sea le cuento una normativa vale pero tú dices vale yo no voy a ir allí entonces llamas llamas a tus sucursales hola buenos días vengo a dar de baja la cuenta entonces cuando a mí se meta le vean medio millón de euros y me van a decir pero hombre si yo no matillo es como usted de baja la cuenta no porque he llamado para hacer esto y no me dicen que no ya pero es que bueno pues yo te voy a bajar la cuenta no no se preocupe no no además ya no voy a venir más para acá quiero que me hagan esta cuenta y quiero que venga un tío a mi casa y verás como el tío va a tu casa a hacerte las cosas ¿tú te crees que la gente de dinero va a los bancos? la gente de dinero tiene un representante que va a hacer las cosas las gestiones o el del banco un representante del banco va directamente a su casa a hacer las gestiones ellos no van al banco entonces también hay que ver que a veces la pelea que tenemos es como por ejemplo cuando vas a un aeropuerto y hay un problema con el avión se te ha perdido y empiezas a montarle un pollo a la azafata a la que está allí ¿qué haces? ¿qué haces? la que te puede solucionar el problema ya le estás montando un pollo ya no te va a solucionar ningún problema a veces nos ponemos un poquito brutos con el tema de las reclamaciones o sea hay reclamaciones que son buenas que es hablo una hoja de reclamación la escribo o pongo una reseña negativa en Google con educación o sea bien sin faltar el respeto y luego hay batallas que están perdidas ¿no te vas a la cuenta? y el banco si es que al banco le importa un pepino que no le hagas la cuenta a tu hijo pues vale pues muy bien por nombre le hagas la cuenta a mi hijo ¿y qué? si fueras a meter millones pero ellos saben que tú ellos saben cada tipo de cliente como es vale entonces le veía que estaba como peleado con esto del BOBA ¿qué más? voy a continuar ahora con el Shokas estaba escuchando una entrevista del Shokas que hacen un podcast que se llama 113 o algo así vale y yo no sé por qué me gusta mucho escucharle sí que es verdad que yo sabéis que no no sigo Twitch porque ver 8 horas de un streaming pues me parece un coñazo o sea me gusta mucho el formato de YouTube a ver luego no me gusta el formato de Twitch porque es un formato que es como perdido tú te grabas un vídeo y el vídeo se pierde me gusta YouTube es un vídeo que se te queda que se queda grabado en el tiempo y así tú ves tu evolución pues mira yo el vídeo grabé hace 8 años tenía este formato entonces puedes ir como aprendiendo ¿vale? pero me gusta mucho Shokas y la gente está joder que este tío no sé qué las palabras que dice a ver la forma a lo mejor que tiene que decirla no te puede gustar ¿vale? a lo mejor la forma no está bien ¿vale? pero me gusta como como el como el retransmite como el comunica las formas que tiene la forma no perdón la manera que tiene de comunicar que a lo mejor no tiene razón en todas las cosas que dice ¿vale? pero yo me escucho un poco de una hora o dos horas o de tres tres Shokas hablando hablando a ver no voy a ver un videojuego cuando estás jugando pero me gusta como dice las cosas que le han metido caña pues las cosas que dicen hablan mucho del mundo fandom de gente que es muy fanática de un artista y te apoya al 100% yo esto lo he vivido yo a ver me ha gustado mucho Michael Jackson ¿vale? y yo era un fan ¿vale? desde que tenía 9 años ¿vale? y yo recuerdo que decían cosas de Michael Jackson como por ejemplo se ha apelado la nariz por ejemplo y yo decía no no Michael Jackson no se ha apelado nunca la nariz era o sea tendría a lo mejor 13 o 14 años ¿vale? y estaba como obsesionado y cualquier cosa que se metía con Michael Jackson pero yo me podía meter con cualquier otra persona de hecho me acuerdo un día que estábamos hablando de un tema y entonces no sé por qué hablaron algo de Michael Jackson pues algo de las operaciones o porque estaba blanco o alguna cosa de estas ¿vale? y yo digo no es que yo no 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 me gusta opinar de la gente y me dijeron sí sí pero de otros cantantes sí que opinas y entonces he vivido este mundo este mudo este esta historia fandom ¿vale? claro él dice que está muy en contra de eso porque sí que es verdad que tiene hordas de gente de un canal que ataca a otro imagínate que te has metido con el chocas y entonces sus fandoms ¿vale? su gente fan atacan al que se ha metido con el chocas ¿vale? pero sin o sea no hay un raciocinio entonces él dice que tú puedes ver un canal y decir bueno yo estoy a favor de lo que dice este y a veces no estoy a favor pero no pasa nada ¿vale? entonces él dice que está mucho en contra del tema de fandom porque le dicen que le tiran mucho que le me echan mucha mierda porque 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 dice la verdad de otros streamers o de lo que sea ¿vale? sí que es verdad que a lo mejor la forma le pierde pero no sé me gusta mucho él sí que es verdad que hace un montón de que no veo vídeos o sea alguna entrevista una que le hizo Jordi Wilde hace poco o alguna que tenga por ahí sí que las veo ¿vale? pero yo ver su canal como tal streameando 8 horas pues no es como de AgroPlay me sale algún vídeo o algo así pero yo ponerme a ver un stream de hecho Twitch me vuelve un poco loco dentro y no es me gustan las cosas más clean más limpias que yo llegue y veo todo más limpio un sitio donde yo llego y hay un montón de notificaciones y de cosas que me vuelven un poquito loco pero está muy bien la entrevista a la gente que le gusta el showcase pues está está en el podcast que se llama 113 o algo así y está muy bien ahora quiero hacer una pregunta para los que me estéis escuchando o viendo y que tengáis este producto no que digáis pues yo pensé a comprármela pero luego nada porque no sé no no alguien que tenga el producto ¿vale? que son las mesas elevables quiero reformar el despacho y quiero quería comprarme bueno quería no voy a comprarme otra mesa porque esta mesa pues me queda pequeña ¿vale? y va a pasar a la petición de mi hijo para que él estudie ahí y voy a comprarme una mesa más grande ¿vale? entonces estaba pensando en comprarme una mesa elevable ¿vale? porque la veo en los vídeos que no sé qué que me levanto que tal ahora bien lo que me gustaría saber es alguien que tenga la mesa elevable ¿cuántas veces realmente trabaja de pie? porque en el vídeo sale muy bonito que yo sigo trabajando y de repente entonces estoy cansado de estar sentado y me pongo de pie y me pongo a trabajar de pie yo que sé cuatro horas o lo que sea ¿cuántas realmente veces trabajas de pie de tu ¿cuántas horas realmente? o sea de trabajo ocho horas o siete frente al ordenador y de esas ¿cuántas realmente trabajo de pie? o a lo mejor trabajo de pie veinte minutos y luego me vuelvo a sentar ¿qué es lo que me gustaría saber? porque y luego también tengo que ver una cosa porque las mesas tienen unas medidas y yo quiero una medida muy específica para mi mesa o sea quiero por ejemplo que tenga mínimo uno cuarenta de largo o uno sesenta de largo y luego quiero que el fondo no sea esto quiero que tiene sesenta creo que tenga un poquito más setenta y entonces no sé si estas mesas elevables voy a poder modificar el tablero de el tablero ¿vale? si voy a poder modificar el tablero de dimensiones entonces si alguien me está escuchando el podcast o está viendo el video de youtube de la opinión de mar o o lo que sea ¿vale? si estás viéndolo desde miguel infos o desde el canal Isis Martech por favor vete al canal de la opinión de mar ¿vale? porque esto es una pregunta del canal de la opinión de mar ¿vale? y si tienes la mesa esa elevable realmente me pongas mira soy Juan y tengo esta mesa elevable o soy Lucía y tengo esta mesa elevable y de siete horas que trabajo estoy de pie una hora dos tres cuatro cinco ¿vale? para yo ver si realmente merece la pena esto porque sabemos que a veces compras una cosa y luego dices si es que al final no estoy usándolo al final no es como por ejemplo he visto vídeos donde tienen la mesa elevable y debajo tienen debajo de la mesa tiene una cosa que es un andador que es plegable lo ponen y entonces mientras que trabajo de pie voy andando pero realmente tú te vas a poner a trabajar andando no sé son cosas que yo veo en vídeos porque estoy viendo vídeos de setup de estudios pero luego realmente la gente o sea en el día a día yo voy a utilizar esto porque sí que es verdad que yo veo que no para trabajar a lo mejor de pie pero sí que es verdad que si yo mientras que estoy trabajando estoy sentado pero cuando dejo de trabajar tengo la mesa elevada cuando de repente diga ay tengo que mirar una cosa en el ordenador si yo llego y voy de pie la miro y lo dejo pero si me siento ya enlazo pues veo esta cosa con esta veo la otra con no sé qué veo enlazando cosas entonces quería saber realmente si eso de la mesa se utiliza de verdad o nada o es un o sea lo utilizas el primer día y no vuelves a utilizarlo voy a ver otro poquito y os cuento ya creo que el último tema bueno pues nada cuánto ganas al mes veo esta pregunta que se hace mucho y cuánto ganas al mes está viendo una cosa de la resistencia y le preguntan cuánto dinero tienes o sea hay un morbo por el dinero que realmente no acabo de entenderlo o sea si a mí me dicen cuánto dinero tiene mi padre en el banco me da igual si el dinero es de mi padre o sea oye cuánto dinero tiene imagínate Shakira es que me da igual pero si el dinero es de Shakira o sea como si yo digo cuántos micrófonos o cuántas cámaras tiene el Caminero Git imagínate tienen 5 y que me da pero si son suyas o sea si dijera bueno es que tiene 5 entonces me va a regalar una o por ejemplo ¿cuántos coches tiene Cristiano Ronaldo? pues tiene 4 me da igual si dijéramos bueno es que a partir de 3 coches todos los que tengan más te lo van a dar a ti pues vale pero esta pregunta es que no acabo de entenderla es llegar a un youtuber o a un streamer ¿cuánto dinero ganas al mes con youtube? o con stream o con twitch o con lo que sea ¿qué me has dado? imagínate que te dice gano 50.000 al mes si da igual si el dinero no te lo va a dar o sea que digas tú pues mira cada vez que haga esta pregunta si gana más de 25.000 euros al mes todo lo que ganemos me va a dar a mí el 15% pues te interesaría o sea estamos como que queremos ser economistas o sea como que parece que somos gestores de las cuentas de los demás si da igual o sea es como yo creo que es como un morbo de saber lo que tiene para luego opinar o sea es pues este este youtuber tiene gana al mes 5.000 euros joder 5.000 euros su gana al mes y como uno se cambia de casa con 5.000 euros y como anda con ese móvil que es una porquería si tiene 5.000 euros joder y se ha comprado ese coche yo compro ese dinero y me voy a comprar otro coche y empezamos a fantasear con el dinero del otro o sea estamos afantaseando con la película del otro es es como esta pregunta que le hace mucho a todo ¿en qué trabajas? ¿y a ti qué más te da en qué trabaja? o sea o sea si trabaja el caminero te da te van a dar a ti algo de su nómina si trabaja en una empresa de construcción te va a dar algo a ti de dinero si trabaja exclusivamente de youtube te va a dar a ti dinero si trabaja en una empresa de abogados o sea te da igual o sea ¿a ti qué te importa en qué trabaja la gente? otra cosa es que digamos preguntas personales y digamos pues mira estoy haciendo preguntas y respuestas y quiero que me preguntéis pues preguntas con curiosidades que queráis saber ¿vale? pues si estás casado si tienes hijos si cuántos años tienes tu número de pie tus aficiones tus hobbies algo así ¿vale? porque te encuentras interesante por la persona pero realmente ¿qué interés puede tener alguien? es algo que no entiendo por el dinero que tiene otra persona el interés real o sea ¿cuál es el interés real? o sea es si yo te digo mira yo al mes gano 15.000 euros ¿a ti eso para qué te vale? o sea ¿de qué te vale eso? o sea ¿qué puedes decir? es como cuando me preguntaban no hay que tener muchos suscriptores y muchas visualizaciones porque entonces YouTube me paga más si el dinero nunca ha estado en YouTube YouTube te da buena parte pero el dinero siempre estaba fuera de YouTube lo que te podía salir con YouTube de hecho de los tres canales que yo tengo el canal que más dinero me genera es el de Miguel Info y tiene mil suscriptores porque me salen sesiones de coaching porque me salen páginas web me salen cosas ¿vale? en el de IC Smart Edge ganaba dinero pero no por YouTube YouTube a lo mejor pagaba 50 euros pero ganaba dinero por el podcast o los afiliados por ejemplo la época de Windows Phone donde yo analizaba muchos móviles de Windows Phone el Windows Phone era un era un cliente o era un usuario con poder adquisitivo medio alto entonces compraba el de porque ¿qué pasaba? el de Android podía comprar un teléfono por 80 euros un chino pero el de Windows compraba Nokia entonces siempre compraba algo más caro y yo recuerdo que con un teléfono creo que fue el Nokia o el Microsoft 640 yo ahí me llevé a lo mejor 2.000 y 3.000 euros en afiliados porque compraron muchos móviles no en un mes pero a lo mejor en varios meses a lo mejor un mes 200 otro mes 400 un mes 150 yo me debía mucho dinero ahí no venía de YouTube realmente el dinero venía de un afiliado de Amazon ¿vale? entonces es como cuando me le preguntan ¿cuánto dinero lo ganas? y dice pues no sé tengo que mirarlo ¿cómo no sé saberlo? pues no lo sé no lo sé como si me preguntan ¿cuánto dinero tienes ahora mismo? no lo sé ¿por qué tienes que tener mucho? pero ¿por qué tienes mucho? no lo sé porque a lo mejor viene la cuenta y tengo 1000 euros tengo otra con 375 con 3 céntimos a lo mejor tengo en el cajón 83 euros y a lo mejor miro la cartera y tengo en monedas 7,38 entonces exactamente no sé lo que tengo puedo hacer tú un estimado ¿cuánto te paga YouTube? no sé porque un mes te paga 50 el mes 35 el mes siguiente 184 y el mes 25 y a lo mejor tengo una acción pagada que me dan 500 euros por una review pero luego resulta que he vendido una página web que he cobrado a 2500 pero luego a lo mejor tengo un proceso de coaching a 800 euros no lo sé no lo sé y si supiera todo y te dijera vale ¿qué es lo que quieras saber realmente? ¿cuánto gané como coach? pues mira tengo 4 sesiones abiertas a 50 euros por sesión son procesos de 6 meses total aquí tengo 1350 ahora tengo 4 páginas web abiertas esta vale 2500 esta vale 1300 esta vale 650 tengo esto vale ya te he dicho todo y ¿para qué te vale eso? ¿de qué te vale eso? ¿de qué te vale saber cuánto he ganado este mes? si te da igual que haya ganado esto o que te diga mira es que no he ganado nada es que si si te preguntan vale ¿cuánto has ganado? he ganado 5000 euros joder 5000 euros no no pero ahora pregúntame cuánto he pagado de impuestos y cuánto realmente me queda mi limpio claro si realmente te interesa el dato si estás preguntando por preguntar porque yo creo que la gente está preguntando por preguntar es como es como este morbo porque te preguntan a ti ¿cuánto ganas? entonces le preguntan al otro ¿y cuánto ganas? y al otro es como que quieren saber cuánto gana cada uno ¿qué más da? luego también ese tabú de hablar de dinero yo a mí me gusta esta tontería de que no, yo no quiero hablar de lo que gano yo sí yo no tengo ningún problema la página web la cobra esto la asociación de coaching esto otro y está entonces primero porque filtro entonces cuando alguien va a preguntarme ya no puede decir voy a preguntarle a Miguel cuánto vale tal cosa ya que al saber el precio ya dice no sé qué ya sé lo que vale y no puedo pagarla o sí puedo pagarla y no me interesa o dices tú es que por ese dinero mejor no me interesa no empieza a preguntar ¿y cuánto vale una página? porque yo quería decir no sé qué historia para que yo me lia a hablar de presupuestos y historias no, no entonces no sé cuál es el modo de preguntar a la gente cuánto gana al mes bueno espero que os haya gustado el podcast de hoy dejadme aquí los comentarios que opinas sobre todo de los canales de youtube sobre el bebé sobre el shock sobre la mesa elevable ¿vale? y sobre lo del dinero al mes ¿vale? en el canal la opinión de mar ¿vale? si estás en el canal de Easy Smartest recuerda que tienes que irte al canal la opinión de mar ¿vale? suscribirte y dejar ahí tu comentario y si estás en el canal de Miguel Infoes recuerda que tienes que irte al canal de la opinión de mar y dejar ahí tu comentario ¿vale? espero que os haya gustado el podcast y nada hasta luego chicos chao chao chao